Momentos de tensión vivió un agente del departamento de Lodi, California, cuando corría en un intento de rescatar a un hombre de la tercera edad. Como sacado de una escena de película en las cámaras corporales de la oficial Erika Urrea, quedó captado el impresionante video en donde la gente, desesperada y a toda prisa, corre para ayudar al hombre de 66 años que estaba atascado en su silla de ruedas en las vías del tren. Los hechos ocurrieron el pasado 8 de agosto en la mañana, cuando la oficial estaba patrullando en el área y vio caer los brazos del cruce del ferrocarril, así que rápidamente salió de su patrulla y corrió hacia el hombre, el cual intentó mover pero su silla no respondía, por lo cual optó por desamarrar al hombre y arrastrarlo hasta un lugar más seguro, segundos antes de que pasara el tren. La rápida acción de Urrea le salvó la vida a este hombre, quien hasta el momento no ha sido identificado. Los medios locales informaron que el hombre sufrió una herida en sus piernas, sin embargo, está fuera de peligro. El hur Nacional de las relaciones del multiembre de las audiencias del Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de MundoHispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store. MundoHispánico.com. Somos tu voz y estamos contigo.